Mi gente, fue que cuando le da para algo, olvídate. Ahora están queriendo poner como que el Team Vitaly está en silencio. ¿En silencio de qué? Una cosa no tiene que ver con la otra. ¿Cómo dice el refrán? No confundan la humildad con la cobardía. Tin, tin, tin en la casa. Vitaly es una de las comunicadoras, emprendedora, empresaria, influencer que más se ha destacado. Ha aguantado muchas humillaciones. Ha aguantado muchos malos momentos para poder ser Vitaly Sánchez. Quien se va a rebajar con Mami Jordan, que su trabajo, su voz, ella lo usa para humillar, para hablar feo, para maldecir y para siempre mantenerse en una vibra baja. No es que Vitaly está sola o no es que uno no apoya a Vitaly. No, aquí apoyamos a Vitaly y muy duro que le damos. ¿Me entiendes? Pero ¿quién se va a poner a rebajarse con Mami Jordan? Este video es porque ya veo que es una propaganda que tienen contra Vitaly Sánchez. ¿Por qué es la propaganda que tienen contra Vitaly Sánchez en ese edificio donde ella trabaja? Porque ella no se deja. Ella tiene una opinión, ella tiene una voz y ella la respeta. Ella respeta a su fanaticada también. ¿Me entiendes? Y eso es lo que me gusta de ella, de que ella cuando dice eso es rojo y es rojo, nadie le puede cambiar eso porque es rojo. No es como que ella está loca o está diciendo algo que no es. Que no estoy de acuerdo con algunas cosas de Vitaly. Y dice, claro, porque ella no es perfecta. ¿Qué no te da acuerdo con muchas veces? Se deja humillar de esa gente. Creo que ya tienen como una agenda de humillarla a ella para ver si como que le bajan a su autoestima, a su actitud. Y Vitaly, no le bajes. Tampoco te dejes seducir de la maldad. Muy bien que lo hiciste con Mami Jordan. No te puedes rebajar. ¿Qué le vas a hacer? ¿Le vas a darle un mal golpe? No. Tampoco te vas a dejar un mal golpe. Pero fue algo de boca para afuera. Y eso es lo único que ella ha hecho toda su carrera. Desde que tiene una luz. En el camino. ¿Me entiendes? Así que esto es parte de la propaganda que te tiene. No te dejes seducir de la maldad. Tú tranquila. Tú relax. Estás haciendo muy buen trabajo. Excelente. Muy orgulloso de ti. Una dominicana más que poco a poco se ha ido superado. Y de eso se trata la vida. De evolucionar. Evolución. Ser mejor. Así que dejen esa propagandita que tiene. Ay que el Team Vitaly está en silencio. Eso es para tratar de minimizar el poder que tiene Vitaly y su equipo. Tranquilo.